A mí me queda muy claro tu trayectoria y dije, ah, bueno, eso es lo que Shopify necesita en México y en Latinoamérica, raza que la entiende, raza que la apasiona, el mundo del comercio electrónico. Vino a acelerar todo lo que tiene que ver con e-commerce en México y considero yo que la omnicanalidad está en el primer lugar. Y déjame explicarte a qué me recibo con esto, mi Pancho. Apenas estamos empezando con este grupito, queremos que tome una forma más definida. Evidentemente estamos haciendo como que los primeros pasos acá, pero creo que tiene el potencial como para hacer algo súper padre y que transforme no nada más la vida de nuestros merchants individuales, sino a la comunidad en general y, ¿por qué no decirlo? Al país y a la región también. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants. Hoy traemos invitadaso de honor. Después de un rato de no estar en esta onda del podcast, ya lo extrañaba, la verdad, nos echamos un breakcito por buenas razones. Ahí en otro episodio les voy a contar un poquito por qué y qué hemos estado haciendo. Pero bueno, pues hoy tenemos un gran, gran invitado, un cabrón que tengo bastantes años de conocer, el buen Toño Martínez. ¿Cómo estás, compadre? Y es como bien dijiste, hace mucho que no estábamos acá. Me da muchísimo gusto poder estar aquí para volver a platicar. Creo que traemos muchísimos temas. Darte las gracias también por la invitación, que para ti y para mí son apasionantes y nos encanta poder compartir esta pasión con la demás gente que le interesan estas cosas. Así que ahora sí que como pesen el agua, mi pancho. A huevo, a huevo. No, al contrario, güey. La neta es que gracias, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que andas muy atareado con tantas cosas nuevas y algunas otras que se vienen por ahí. Pero ahorita nos vamos a meter en esos detalles. Te conocí hace prepandemia, ¿no? Bastantes, ¿qué serán? Unos seis años, más o menos. Cinco años, por ahí. Nos conocimos en Guadalajara. Yo creo que un poquito más, ¿eh? Yo creo que duraría unos seis o siete años. A la madre. Ok. No, pues ya llovió. Nos conocimos en un evento en Guadalajara. En ese entonces... Ya llovió, pero... En ese entonces tú andabas con los buenos amigos de PayPal. Y bueno, pues fuiste uno de los invitados ahí al evento. Por ahí también andaba el buen Lalo, que le mandamos un saludo. Que en la neta fue el que nos presentó ahí. De que, ah, de aquí el Pancho, que te presentó el Toño de PayPal. Y ahí echamos un buen cotorreo. Me acuerdo que te regalé, de hecho, unas muestras de hack. Y te hiciste de nuestros mejores clientes. Fue un buen regalo, una buena muestra. Pero doy este background porque aquí quiero que la banda que nos esté escuchando, pues sepan que si hoy, obviamente, vamos a platicar porque estás en Shopify. Y esa es una de las cosas que nos interesa y que creo que le puede interesar aquí en la audiencia. Pero tienes una cola bien larga en el mundo digital, en el mundo del comercio electrónico. Anduviste en PayPal. ¿De ahí a dónde te fuiste? Después de PayPal, que fue donde nos conocimos en este episodio que bien recuerdas, mi Pancho. Después de PayPal me fui a Uber, en concreto Uber Eats, para ver ciertos procesos operativos, para optimizar, digamos, la experiencia de los restaurantes dentro de la plataforma. Estuve ahí dos años, un poquito menos. Y en junio de 2020, me moví a Shopify para llevar la parte de las agencias que, además, a mí me dio muchísimo gusto porque ya conocía a muchas de las agencias que son importantes miembros del ecosistema para Shopify. En Spotify, evidentemente, a ti te conocí justo como, no solo como un merchant de PayPal en ese momento, sino también como una agencia. Entonces, me dio mucho, mucho gusto entrar a esta parte del negocio para poder volver a trabajar contigo y con el resto del ecosistema que tú lo sabes es espectacular. En PayPal, tuve la suerte de tener varios roles, pero definitivamente el rol que más impacto hizo para mí en mi carrera y que además determinó el rumbo de los años posteriores, fue justamente llevar la parte de partners allá, ya que es un poquito diferente a los partners de acá. Allá, los partners en realidad son las demás plataformas de comercio electrónico, a diferencia de los partners agencias que vemos aquí, que son más empresas que se dedican a construir, ya sabes, soluciones de e-commerce para sus clientes finales, obviamente utilizando Shopify. Ligeramente diferentes los roles, pero con muchas cosas en común, la gente, los actores principales, los players con los que tú y yo lidiamos, en muchos sentidos son los mismos, en diferentes capacidades, pero siento que desde este rol mi pancho es como todavía más puro el acercamiento y la visión del e-commerce, cómo hacer el comercio mejor para todos, cómo crecer el ecosistema, cómo ayudar a que los vendedores puedan optimizar sus marcas con todas las cosas que tú sabes a la perfección, evidentemente utilizando la plataforma de Shopify, pero cómo podemos crecer el pastel desde el ángulo de las agencias para nuestros merchants, para nuestros compradores, y en general para el comercio electrónico en el país y en la región, que es algo en lo que tú y yo hemos estado trabajando por mucho, mucho tiempo, así que me encanta esta nueva posición, no nada más porque siempre había sido un sueño para mí trabajar en Shopify, me encanta porque me da la oportunidad de ver de primera mano la transformación de la vida de muchas personas, desde las agencias que encuentran un canal de trabajo y de remuneración dentro de la plataforma, hasta las marcas que vemos creciendo, hasta diferentes actores satelitales del ecosistema, que también nos ha tocado ver la llegada de muchos para hacer esto más completo y mejor para todos. Claro, claro. Sí, no, 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 a ver, yo también, a mí también me dio mucho gusto y no es por hacerte la barba, pero digo, por un lado me emocionó el hecho de que le empezaran a meter mucho más músculo a Latinoamérica, o sea, ya el hecho de que al principio cuando todos empezamos acá en México, pues estaba el halo a machetazos abriendo camino y ya cuando vemos que el equipo se empieza a hacer un poquito más robusto y no solamente más robusto en números, sino en calidad, o sea, a mí me queda muy claro tu trayectoria y dije, a huevo, eso es lo que Shopify necesita en México y en Latinoamérica, raza que la entiende, raza que la apasiona, el mundo del comercio electrónico, y de alguna manera eso que comentas, la visión compartida de construir, mejorar el ecosistema del e-commerce, que tú sabes que también esa es mi onda, y bueno, pues qué chingón, qué chingón que está sentado en esa silla, ¿no? Mi Toño, quiero, antes de platicar específicamente de Shopify, que yo sé que eso es una de las cosas por las cuales seguramente la raza que está tuneando aquí a este episodio ya quiere saber qué viene, qué hay, qué es lo nuevo y la madre, pero antes de eso, quiero aprovechar todos los años que tienes de alguna manera súper, súper metido en el mundo digital, que seguramente has desarrollado una sensibilidad de, como bien lo dijiste, ¿no? Formar parte de la transformación, formar parte de robustecer el ecosistema en las diferentes empresas en las que has trabajado, me gustaría saber, escuchar de ti, qué ha pasado con el e-commerce en los últimos años, ¿no? Independientemente de la pandemia y del crecimiento y de los picos y de todo eso que ya sabemos, ¿cuáles dirías tú que han sido las cosas más importantes y más interesantes que han sucedido a nivel del ecosistema, a nivel tendencias, ¿qué te has encontrado en este camino? Sí, seguro. Y creo que esta pregunta va para mucho. Creo que nos podríamos ir por un millón de caminos diferentes. Voy a tratar de ser lo más conciso posible también para que esto no sea muy pesado. Y la buena noticia aquí, mi Pancho, es que creo que es bastante claro y creo que de alguna forma se puede resumir prácticamente en una palabra o en un concepto. Yo lo que veo, y estoy seguro que tú ves algo similar, mi Pancho, es que la omnicanalidad, este concepto de omnicanalidad, esta palabra que también está como un poquito sobreutilizada, ya como que la usan para cosas en las que no aplica tanto, pero creo que la omnicanalidad es al mismo tiempo la tendencia y la realidad más fuerte ya del comercio electrónico en este momento. Lo mencionaste hace un minuto. Evidentemente el COVID vino a transformar, pues para acabar pronto vino a transformar la vida de todas las personas de este planeta. Pero en concreto vino a transformar el comercio electrónico y lo que hizo fue básicamente acelerar el tiempo y adelantar en un periodo de, yo diría, 18 meses, ¿no? Los primeros, el primer año y medio desde que empezó el COVID, desde marzo de 2020, 18 meses para adelante, vino a transformar por completo el escenario de comercio electrónico en el mundo, en concreto en Latinoamérica, en específico en México y en todos los demás lados. Pero lo que vino a hacer en concreto aquí fue esta aceleración en la que tú seguro te acuerdas, siempre decíamos como que muchas cosas en los eventos de e-commerce a los que íbamos y nos tocaba por ahí hablar o escuchar a alguien como tú o alguien más de las personas que conocemos hablar, siempre como que decían esto de que México y la región de Latinoamérica está creciendo súper bien, tiene condiciones muy favorables como para ver una explosión del comercio electrónico, ya sabes, la penetración de smartphones, la población joven, la adopción de tecnologías de parte de la población joven, etc. Había como muchos componentes ahí que definitivamente ponían la mesa lista para una explosión acelerada del e-commerce, pero como que esa explosión tardaba en llegar o no llegaba del todo o estaba llegando de manera muy paulatina. Lo que vino a hacer el COVID fue acelerar esta explosión para que ahora sí pasara y experimentábamos estos picos de ventas de los que hablabas, que seguramente muchos de los que nos escuchan ahora pasaron por ahí, como que vieron esta explosión y posteriormente como que el bajón que vimos ahí, etc. No es exactamente lo que quiero hablar con la omnicanalidad, pero sí quiero señalar que definitivamente el COVID y la pandemia vino a acelerar todo lo que tiene que ver con e-commerce en México y considero yo que la omnicanalidad está en el primer lugar. Y déjame explicarte a qué me refiero con esto, mi Pancho. Como tú lo viste, y déjame traer un ejemplo de la vida real, no tanto de Shopify, sino de una de mis vidas pasadas, de Uber en concreto, para ponerle a la gente que nos escucha un ejemplo clarísimo de qué onda con la omnicanalidad y cómo el COVID la vino a acelerar. Ustedes se acordarán que en marzo del 2020, creo que el 17 de marzo, que fue un viernes, ahí fue cuando como que empezó todo y empezaron a haber muchas reglas gubernamentales, estatales, federales, para los negocios. Recuerda que yo estaba en Uber Eats, en la sección de onboarding de restaurantes. Entonces, literalmente, de un día para el otro, el gobierno le dijo a todos los restaurantes de México que ya no podían abrir sus puertas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que esto generó en los restaurantes que estaban por ahí evaluando si se pasaban una plataforma digital o no, si valía la pena esto? Lo que vino a hacer el COVID justo con esta regla fue que ya no había opción. O sea, o te pasas a una plataforma digital o cierras tu restaurante y buscas otra manera de ganarte la vida y dejas a la gente que trabaja contigo, pues, sin trabajo, ¿no? O sea, la única opción era pasarse al mundo digital. Este ejemplo me gusta porque es como muy claro. En el mundo concreto del e-commerce, que, por cierto, yo sostengo y nadie me va a convencer, de lo contrario, mi Pancho, que las plataformas de Nelest y para el comprador es e-commerce 100%, un poquito diferente a lo que nosotros hacemos, pero definitivamente es eso. Y lo que vino a ser como que en el ámbito más tradicional, ¿no?, del e-commerce, fue que derivado de las medidas de la pandemia, por un lado, y derivado de los cambios, digamos, los cambios en los hábitos de consumo de la gente, vino a borrar esta línea entre una experiencia de compra online, una experiencia de compra en línea virtual digital, y una experiencia de compra offline de una tienda, de una tienda física, ¿no?, de ir a la tienda. Porque lo que vino a ser, y estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando tiene ejemplos de su propia vida, ¿no?, de esto que estoy platicando, lo que vino a ser el COVID y como que esta nueva realidad fue que te permitió a ti como comprador o a ti como Merchant ofrecer una experiencia que toque a tus clientes o clientes potenciales en más de un canal. Tradicionalmente pensamos que una tienda en línea es una página de internet transaccional donde la gente te puede comprar el producto y como que ahí se quedaba. Lo que vino a pasar, y en realidad a lo que se refiere a la unicanalidad, que fue la cosa que se aceleró aquí, tiene que ver con experiencias en las que puedes comprar en línea y luego hacer cosas en la tienda física o al revés, déjame ponerte un par de ejemplos. Seguramente, y tú lo habrás visto en muchas de tus tiendas, este modelo de compra en línea y recoge en la tienda es muy popular, es definitivamente un ejemplo de omnicanalidad, pero empezamos a ver cosas con combinaciones un poquito más complejas, como por ejemplo, no sé, comprar en línea, recoger una tienda, te lo llevas a tu casa, no te queda y ahora lo quieres regresar, pero no necesariamente quieres ir a la tienda. Entonces, ahí hay muchas opciones también de logística inversa, en la que, aunque lo hayas comprado en una tienda, lo puedes recoger desde tu casa o lo puedes llevar a otra tienda, a otra sucursal y regresarlo ahí o incluso hacer el cambio ahí o también muchas de las cosas que estamos empezando a ver es poder comprar algo en una tienda y qué pasa si no tienen, por ejemplo, el color o la talla o el modelo que tú quieres, ahí mismo en la tienda a través de la tecnología, evidentemente la tecnología de Shopify hace esto, pero no estamos hablando concretamente de Shopify, estamos hablando más de la omnicanalidad, comprar en una tienda un producto que no tienen en esa tienda, pero puedes finalizar la compra del producto que sí es el que quieres en esa tienda, aunque no lo tengan a través de los sistemas que están conectados con, ya sabes, todo el tema logístico, almacenes, otras sucursales, el CEDIS, etcétera, y que te lo manden a tu casa y ya estando pagado. Estos son ejemplos como muy básicos, pero a lo que voy y regresando como a la pregunta de lo que estamos viendo de las tendencias, es que los comerciantes digitales en México ya no nada más están viendo la tienda en línea como una página transaccional y ya, como un canal que está ahí aislado de los demás canales. Lo que vino a ser la pandemia y es una de las tendencias más fuertes que tenemos acá, es borrar esa línea entre las compras digitales y las compras físicas, las devoluciones digitales y las devoluciones físicas y el manejo de todo la operación de una tienda para que ya no sea nada más una tienda física como un canal aislado, sino como un canal adicional a todos mis demás canales y desarrollar estrategias que van alineadas a esto, ¿no? O sea, desarrollar estrategias en las que puedas hablarle a tus compradores digitales, pero también a los compradores que van a tus tiendas físicas y ya que formen parte del mismo buyer persona, por ejemplo, o empezar a ver como algunas categorías que nada más nacen cuando se empiezan a juntar como estos dos mundos de la tienda online y de la tienda offline para hacer como que un comercio omnicanal en todos lados y ya ni siquiera entramos en temas como de la importancia del celular y de las compras móviles y de las experiencias móviles versus las tiendas físicas y cómo pueden interactuar en las dos y cómo hay muchas tiendas que, por ejemplo, saben que aunque estés comprando ahí en la caja registradora de manera tradicional, saben que tú eres un cliente que ha comprado en la tienda online muchas veces y saben qué es lo que te gusta y saben exactamente quién eres y saben cuál es tu perfil dentro de la reportería y el admin de Shopify del Merchant. Entonces, este tema de omnicanal, como te decía al principio, da para mucho, pero si me preguntas cuál es la tendencia principal que estamos viendo y cómo se ha transformado, sobre todo en los últimos dos o tres años, el mundo del comercio en general en México, yo te diría que la apertura de la omnicanalidad es lo que más se ha transformado y muchas otras cosas se han transformado y han avanzado un montón y se han convertido en tendencia, pero yo creo que la más importante porque además es como la mamá de todas, o sea, como te ve la omnicanalidad salen un montón de otras cosas que al final lo que están buscando es mejorar la experiencia para los compradores, mejorar la experiencia indirectamente también para los vendedores porque es una cosa que va de la mano, tú lo conoces bien, pero yo diría que por ahí va mi Pancho, el tema de la omnicanalidad. Órale, 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 estoy emocionado de este tema porque sí, a ver, como dices, o sea, creo que la omnicanalidad es el, vino a suplir el mame de la transformación digital, ¿te acuerdas? En ese entonces, ese era el mame, ¿no? El mame, transformación digital, ¿qué chingado significa eso? Este, y, o sea, puede ser todo y puede ser nada, puede ser usar Google Sheets en vez de usar Excel, este, y, y, pero, pero ese es el mame, ese es el mame y no logramos entender exactamente qué significaba. Y creo que lo mismo pasó con la omnicanalidad, entramos en un, en un pedo como muy teórico, ¿no? De, de, o sea, sí en mi cabeza sé que, que para allá va, pero, pero como bien dices, ya a través de estos ejemplos concretos podemos entender para dónde va la pelotita y, y, y estoy, estoy muy de acuerdo contigo y, y, o sea, incluso, por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a vender en línea yo, yo me, yo sí migré del mundo físico al mundo digital y, y, y para poder entrar al mundo digital tuve que hacer ajustes importantes en, en, en temas de, de mi catálogo, o sea, me acuerdo de que pasamos de tener, eh, 150 sacabús a 40, eh, porque yo tenía que adaptar mi catálogo al mundo digital, o sea, yo, yo, yo tenía, o sea, eh, no es, no es, no es lo mismo, no sé, llegar a un aparador, una, una pared y tener múltiples opciones y tomarte el tiempo y estar ahí a ver y a ver cuál, cuál, cuál me gusta, eh, no es, no es lo mismo eso a decir, a ver, eh, ahora, eh, necesito acomodar o hacer una, una arquitectura de venta mucho más puntual porque yo no voy a tener cinco minutos, diez minutos de atención plena de mi usuario, eh, las personas tienen que tener muy, muy claro, eh, exactamente dónde están las cosas, qué es lo que quieren ver y todo, ¿no? Entonces, eh, ahora, curiosamente, eh, me, me, me está pasando algo, eh, eh, no, no, no quiero decir al revés, eh, porque, porque no es al revés, pero, eh, pero sí estoy, los nuevos proyectos que he lanzado, por ejemplo, aquí tengo una, un botecito de, 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 de Biome, que son, es una marca de probióticos. Cuando concebimos Biome, eh, como marca, como producto, eh, ya definitivamente pensamos, hicimos un roadmap en donde es una marca nativa digital, el, el, el primer esfuerzo que vamos a hacer, eh, va a ser eh, eh, completamente ventas en línea, eh, empezar a, a entender al usuario, a reunir, eh, data, feedback, bla, 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 ¿no? Pero, eh, antes de, de finalizar el producto, antes de, de, de sinchar, ¿no? El, 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 cómo es, cómo se ve, cómo es el empaque, qué otros productos tiene al lado, eh, con, y contemplamos la omnicanalidad, ¿no? Entonces, eh, y esa es una de las, de las tendencias que yo también he estado observando, ya, ya a nivel, vamos a decir, a nivel producto, eh, eh, yo lo que, con, con, con lo que nos hemos encontrado es, es esta tendencia de, 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 eh, el producto tiene que estar listo, tu producto físico tiene que estar listo para entrar al mundo digital, pero también para estar en el, en el mundo físico, ¿no? O sea, eh, y, 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 y eso, eso es algo que te lo imaginas, ¿no? A ver, eh, si, si creo un producto, una línea en donde yo controlo todo, o sea, en donde yo soy dueño de todo el aparador, como es mi tienda en línea, eh, pues a lo mejor me puedo tomar ciertas concesiones o ciertas libertades también, eh, pero, pero si ese producto desde ahorita, desde que lo estoy diseñando y lo estoy concibiendo, sé que eventualmente va a estar compartiendo un espacio con otros productos, con otras marcas, con otras categorías, eh, pues, me tengo que asegurar que se comporte bien en ambos, ¿no? Porque ya la tirada es hacia allá, eh, y, y, y creo que el, el, o sea, el, el, eh, digitally native brands, ahorita se puede decir como, como digitally first, o sea, a lo mejor empiezas digital, pero ya, ya estás pensando, ya estás contemplando, eh, eh, también empujarlo a través de, de, del mundo físico, eh, eh, ya sea a través de tus propios pop-ups, ya sea a través de tu propia tienda, ya sea a través de otras tiendas, eh, y, 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 y sí veo, sí veo esa, esa tendencia, y, 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 qué, qué, qué chido que llegamos, llegamos a esa, o llegaste a esa conclusión, toda madre, me, valida, valida lo que, lo que hemos estado haciendo también en los últimos años. Eh, ahora, ok, eh, como dijiste, yo sé que hay mil cosas, ¿no? ¿No? ¿Qué, qué han estado sucediendo? Eh, creo que algunas eran, por ejemplo, el tema de la, de la madurez, de la infraestructura, eh, temas de logística, temas de pagos, todo eso, eh, ya, ya se veía venir, ¿no? Eh, eh, era, era una necesidad muy clara, y, y como bien dices tú, la, la pandemia vino a, 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 a que sucediera, ¿no? O sea, realmente asegurar que sucediera todo eso. Y, y, y creo que ese, esa, esa arreglada de, de la parte de la infraestructura, precisamente, le, le, le abre el espacio a las nuevas posibilidades en el e-commerce, y, 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 y completamente seguro contigo, eh, de acuerdo contigo que, que, que la omnicanalidad es un aspecto importante. Ahora sí, eh, Shopify. Eh, cuéntame un poquito de tu experiencia en, en Shopify. Yo sé que hay cosas que puedes y no puedes decir, eh, pero tu experiencia en, en, en Shopify, y, 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 y qué está haciendo Shopify en, en, para, para fomentar, para facilitar la omnicanalidad. Sí, seguro, eh, me da, me da risa que, que menciones que hay cosas que no podemos decir, porque, sabes, que fuera de, fuera de, el aire, es algo que, que discutimos constantemente, eh, como, como tú sabes, y, y la gente que nos escucha seguramente también. Shopify es una empresa pública, lo cual pone muy nerviosos a, a, a los, a los, a los amigos de, de, de marketing y de, y de ERP sobre qué es lo que podemos, qué no podemos sustituir, etcétera. Pero, de todas maneras, aquí, aquí estamos entre amigos. No voy a poder decir así nada como que muy confidencial, pero voy a poder decir, o voy a tratar de, 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 eh, ser lo más, eh, explícito posible, obviamente sin compartir, eh, datos muy, muy concretos, pero yo creo que sí direccionalmente correctos, por lo menos. Eh, ok. Hay, 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 hay mucho que decir aquí, mi Pancho. Eh, evidentemente esto, esto no es un anuncio, no venimos a venderle nada a nadie, ya quien, quien se quiera informar, hay muchísimo contenido allá afuera, y, además, sería un, un desperdicio de, 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 el tiempo de la gente que nos está oyendo. A ver, a pesar de si la gente nos, nos está escuchando, aquí ya saben que somos Team Shopping, entonces, no, no, no hay pedo. Exacto, ok. Ok, pero, ahí te va, este, Shopify, como tú, como tú lo sabes y la gente que nos escucha lo sabe, al ser una plataforma SaaS, al ser una plataforma que, eh, nada más en el último año invirtió más de seis billones de dólares, a más de seis mil millones de dólares, el mexicano, en tecnología de la plataforma en el último año, eh, y que constantemente es algo que, que se está actualizando y que, todo el tiempo estamos anunciando cosas nuevas, por ahí, me, me llegan los lunes un, un mail como de, las actualizaciones de producto para esa semana y, y siempre me, me, me impresiona cuántas son, o sea, nunca son menos de cuarenta, una cosa así, una, es una locura, pero y, y si, y si, y si fue, hay, un, si fue, o sea, dos mil veintidós, eh, o sea, finales, último cuarto dos mil veintidós, primer cuarto dos mil veintitrés fue ridículo, o sea, las, las cosas nuevas que, que pusieron fue, yo, yo me espantaste, yo me espanté de, ah, cabrón, que, eh, ya, ya me quedé atrás, güey, ¿no? Pero sí, 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 de acuerdo, lo, lo, lo sentí. Ya sé, sí, eh, yo sé, yo sé, yo sé que, que, que tú estás muy, muy al frente de, de la línea de, de los que se enteran antes de esto, eh, y de los que más lo sienten, yo lo sé, pero sí, eh, de hecho, hay tantas actualizaciones de producto que, desde el año pasado, Shopify empezó a hacer un par de eventos anuales, eh, uno en verano y otro en invierno, eh, que se llaman Editions, Shopify Editions, que es básicamente el anuncio colectivo de todos los actualizaciones de producto, efectivamente, como, como bien dijiste, eh, Q4 2022 para Q1 2023 fue el Editions de, eh, eh, invierno, donde anunciamos más de 150 actualizaciones de, 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 el producto en absolutamente todos los, eh, todos los puntos de, del viaje de licor, pero, concretamente, y respondiendo tu pregunta, mi Pancho, de qué onda que, con las cosas nuevas y cuáles son como que las, eh, las, las, las mejores para, para el tema de la omnicanalidad, en concreto, aquí quiero mencionar, un par de herramientas que, a mí, en lo personal, me encantan y definitivamente, eh, tienen todo que ver con lo que, con lo que, con lo que estamos platicando y tienen también que ver, mi Pancho, con esta, esta tendencia también, o como, con la posibilidad que nos dan la tecnología, que en concreto, la plataforma de Shopify, de poder poder personalizar, de manera casi granular, las experiencias que nosotros queramos, que nuestros clientes o clientes potenciales que visitan nuestro, eh, e-commerce, tengan. Y estos dos productos son, en concreto, mi Pancho, Shopify Flow y Shopify Functions, lo que antes se llamaba Shopify Scripts, que son como lo mismo, pero diferente, pero, eh, estas dos herramientas, lo que hacen, mi Pancho, es que te permiten a ti, dueño de, de, de una tienda, dueño de una marca, o, eh, persona que trabaja en, en una agencia que trabaja con una marca de Shopify, te permite, básicamente, construir, sin necesidad de saber mucho o nada, eh, de código, te permite construir reglas de negocio para el flujo de tu propia tienda, de manera extremadamente personalizada. Básicamente, lo que te permiten hacer, eh, estas dos herramientas, es, te permiten a ti diseñar ciertas condiciones, es como un, como un árbol de decisiones lógico, que, eh, que, te permite modificar ciertos componentes de el viaje de tu comprador. Pero, déjame ponerte un ejemplo. Con Flow, que es, es, digamos, la, eh, la herramienta que está diseñada, sobre todo, para, eh, poder construir, sobre la marcha, descuentos y experiencias particulares para gente que compra en tu tienda. O sea, imagínate que, eh, no sé, eh, eres una tienda de, eh, lo que sea, rápido, eh, ropa deportiva, ¿no? Ropa para ir al gimnasio. Con, con Flow, lo que puedes hacer es, eh, con un par de clics, repito, sin necesidad de saber del código, sabiendo del código, pues esto es, obviamente, más fácil. Pero, te permite, imagínate que padre sería, hacer una regla en la que, eh, digas que cuando un comprador en tu tienda seleccionó el producto A, el producto B, el producto C, y ya los metió a su carrito, le podamos sugerir algo partiendo de los productos que ya, que ya metió a su carrito. Entonces, podemos hacer, definitivamente, upsell cross-sell. Eh, podemos darle un descuento adicional por, por, eh, los, eh, los, eh, los items que, que está comprando. Podemos, eh, invitarlo a participar, no sé, en nuestro programa de recompensas, eh, basados en, en, en la conducta, en las compras que, que metió incluso antes de terminar la, la compra. Eh, y, básicamente, diseñar cualquier otra regla de marketing que, que se nos ocurra. Ahorita, así nada más, inventamos una como en cinco segundos. Y, el, la otra herramienta que es similar en el sentido que te permite personalizar el viaje de tus compradores se llama Functions. Esa está más, eh, más dirigida como al checkout. Y, te permite hacer cosas increíblemente poderosas. Eh, cosas sencillas como, por ejemplo, eh, mostrar descuentos en el checkout. Con combinaciones de producto, que está padre. Pero, te permite hacer, eh, otras cosas ya como más complejas. Imagínate que, eh, no sé. Tienes ciertas condiciones con diferentes proveedores de pago que sabemos que es algo que existe. Y, Functions te permite, por ejemplo, poner una regla que los tickets o los carritos de arriba de cierto monto acomoden los proveedores en el checkout de cierta forma, ¿no? Poniendo hasta arriba el que más quieras, el que tú más quieras, el que más te convenga. E, incluso, puedes poner una regla que, arriba de cierto monto, esconda todas las opciones de pago menos una. No sé, este, depósito bancario, ¿no? O lo que sea. Este, y así, muchas millones de combinaciones que puedes hacer, eh, con, con Functions en el checkout. Y, creo que esto tiene un montón que ver con el tema de la omnicanalidad, mi Pancho, porque creo que aquí es donde definitivamente estamos, eh, borrando esta línea entre la compra digital tradicional y la, la compra combinada a través de, de diferentes canales. Porque también estas herramientas y un montón de herramientas más se pueden utilizar para, eh, las, las experiencias en la tienda física. Por ejemplo, si utilizas el POS de Shopify, puedes, eh, por ahí, eh, a través de estas herramientas diseñar una regla en la que, eh, compradores de tienda física que hayan comprado, no sé, ciertos productos. Tú ya sabes quiénes son y les puedes mandar comunicaciones posteriores para que, eh, complementen su experiencia en la tienda física comprando algo online o incluso también puedes utilizar Functions para hacer reglas lógicas de, eh, almacenes, eh, logística inversa, etc. Entonces, las, las, las herramientas que tienes para, para hacer reglas personalizadísimas para tu marca no nada más se quedan en, en tu tienda digital, sino que se pueden definitivamente traducir a la experiencia de, de, de venta offline, este, customer experience, eh, customer satisfaction. Todo el tema de, de, de la, de la, de la post compra, la prueba social, los reviews, que también es una parte fundamental para el comercio electrónico, eh, por ejemplo, hay, eh, una de las cosas que vimos que tiene 100% que ver con esto, hay una, eh, bueno, hay, hay muchas herramientas para utilizar WhatsApp en ciertas capacidades para tu, para tu tienda de Shopify. Una de las, de las, de las mejores formas de utilizar WhatsApp para Shopify es justo este tema de, de los reviews y la satisfacción de, de los clientes. Por ahí hay un par de jugadores, uno de ellos mexicano que le está apostando muchísimo a esto y, eh, ese yo creo que es un, un claro ejemplo de las nuevas herramientas y cómo conviven en el, en la omnicanalidad y cómo juntando estos, estos dos mundos. Eh, hay, 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 hay muchas, hay muchas cosas, hay mucha, eh, lectura sugerida que, que le podemos, eh, recomendar a la gente que nos, que nos escucha, pero para, ¿te refieres a Revi? Y como para no, ¿te refieres a Revi? me refiero a Revi, es correcto y de hecho en el episodio pasado estuvieron aquí con nosotros entonces si quieres saber pues vete al episodio pasado y ahí te vas a enterar un poquito más de a qué se refiere el buen toque eso es pero ya como para cerrar este puntito muy pancho yo le recomendaría a la gente que esté interesada en saber qué es lo nuevo de Shopify que se metan o que googleen Shopify Editions y ahí está súper bien categorizado estas 150 actualizaciones de producto que anuncia Shopify cada 6 meses órale, órale yo me acuerdo que yo usaba Flow hace muchos años usaba Flow pero estaba mucho más orientado al backend hacer ciertas acciones de que si se me baja el inventario mándale un correo a aquel güey para que no sé qué estaba muy enfocado al backend y ahorita ya empiezan a incorporar hacia el hacia movimientos hacia el hacia el front y sí y pues aquí otra otra raya que se borra es esa esa rayita de la clásica es que con Shopify no puedo hacer X o Y de lo cual yo estaba completamente de acuerdo y yo entendía las razones o entiendo las razones simplemente es un tema de data o sea es oye lo que lo que yo quiero hacer no necesariamente es lo mejor para mi negocio para mi tienda en línea en términos de experiencia en términos de velocidad y si me están diciendo no hagas esto seguramente es por algo porque hay millones y millones de personas comprando cada día utilizando ese checkout en particular y y creo que lo 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 marinaron marinaron lo suficiente aprendieron lo suficiente para ahora sí decir esto sí esto sí esto sí y y y qué chido o sea ya ya podemos ampliar las experiencias de nuestras tiendas sin necesariamente romper algo porque eso es importante y como bien dijiste con no code no code development o muy o muy poca experiencia de coding que eso pues también sabemos que es una una de las grandes de las grandes features de de Shopify ahora también ya ya para cerrar dices 150 actualizaciones a mí ya me dio ansiedad este ya 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 mi pecho está palpitando muy rápido y y eso que desayuno como ceno Shopify pero ya me dio ansiedad cabrón entonces y seguramente la banda que está escuchando dice madre santa como me entero como sé como sé que va primero que va después en que me enfoco ahorita en que me enfoco más adelante y y yo si voy a hacer un comercial a mí me me vale aunque tú no lo quieras hacer yo si lo voy a hacer un comercial estamos estamos empezando una una colaboración digo aquí aquí también está bastante bastante obvio que tenemos colaborando con Shopify muchos años como agencia como partner como education partner y todo el asunto pero ahorita estamos explorando un caminito en el cual estoy muy emocionado y te te agradezco y le agradezco al equipo de Shopify por este esfuerzo y la confianza pero justamente nosotros empezamos un grupo de merchants hace un buen rato y una de las cosas muy chidas que pasan es eso tenemos un grupito en donde oye pasó esto y entonces empezamos a opinar oye tú y cómo le vas a hacer y cómo lo vas a usar y le vas a subir y le vas a bajar y le vas a poner y le vas a quitar y eso creo que es algo que lo queremos ampliar o sea queremos que la gente que lo está escuchando si tiene estas preguntas estas dudas una cosa es enterarte y otra cosa es entenderle también y entonces estamos creando una comunidad para precisamente para interactuar para preguntar para o sea sí enterarte pero también ver qué están haciendo otros merchants cómo lo están aplicando qué tipo de herramientas están utilizando cómo las están utilizando y de hecho ahorita vamos a colgar esta esta llamada para meternos a una sesión la primera sesión ahora sí que entre merchants y Shopify que me da me da mucha me da mucha emoción y bueno pues esta es la la semillita de lo que consideramos se puede convertir en este en este lugar con el que creo que yo soñé y seguramente también Shopify Latinoamérica tener este lugar en donde cotorrear en donde también traducir porque pues muchas cosas sí llegan pero pues llegan en el inglés y güey pues hay que a ver es esto y así se usa y así se hace y a esto se refieren y hacerlo en bola ¿no? entonces si quieres unirte a ver si para empezar pues suscríbete en el newsletter de Shopify ¿no? y ahí ahí mandamos la invitación y ábrelos o sea porque ahí te mandamos la invitación ahí lo tienes en tu bandeja seguramente ¿no? ahí vamos a estar mandando invitaciones a este grupo si no métete también a somosmerchants.com mándanos un mensaje te mandamos el link del grupo eventualmente vamos a encontrarle el mejor lugar a este grupo ahorita es un grupito de Whatsapp muy sencillo pero eventualmente vamos a buscarle un lugar un poquito más escalable y donde podamos administrar mejor a la comunidad donde encuentres las cosas de una manera más fácil pero ya dimos el primer pasito Ninja Style ya existe hoy tenemos la primera sesión y pues te invito te invito a que te unas acá acá vamos a estar hablando de esas 150 features este y más y las que vienen en camino entonces mi Toño pues muchísimas muchísimas gracias por el tiempo gracias por por darme aún más ansiedad y pero es de la buena es ansiedad de la buena y pues espero espero tenerte aquí mucho mucho más seguido y este y pues nos vemos ahorita ¿verdad que sigue? claro que sí mucho muchas gracias por la invitación me encanta la siguiente sesión hiciste hiciste el anuncio súper bien la verdad nada que agregar más que este tema de la colaboración y de crear comunidad es algo que siempre hemos tenido tú y yo como prioridad número uno independientemente de de dónde estemos chambeando así que nos encanta esta colaboración efectivamente apenas estamos empezando con este grupito queremos que tome que que tome una forma más definida evidentemente estamos haciendo como que los primeros pasos acá pero creo que tiene el potencial como para hacer algo algo súper padre y que transforme no nada más la vida de nuestros merchants individuales sino a la a la comunidad en general y y por qué no decirlo al país y a la región también ese es la ese es el sueño ese es el sueño y y le estamos chambeando hacia allá eh compadre pues muchísimas muchísimas gracias nos vamos a empezar a preparar para la la siguiente sesión gracias a ti por haber escuchado también este episodio y pues aquí te vas a estar estar enterando también de que otras cosas andamos haciendo muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue bye bye adiós chau 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 chau